¿Qué es el delito de la propiedad? En aproximadamente casi medio kilo, distribuido en 97 dosis, fraccionada ya lista para la venta, una importante suma de dinero, creo que era algo de 6.000 pesos. Los otros allanamientos se dieron el día de ayer, en horas de la tarde, en ese momento aproximadamente a las 5 de la tarde se realizaron 4 allanamientos en forma simultánea. De estos 4 allanamientos obtuvimos resultados positivos porque se lograban secuestrar elementos relacionados a uno de los hechos que venían siendo investigados o posiblemente serían de ese hecho porque son elementos característicos de colección, autos de colección, que habían sido denunciados como sustraídos. Así que falta analizar si pertenece o no, certificar si pertenece a ese hecho. Y también se produjo el hallazgo de gran cantidad de herramientas, como moladoras, barretas, destornilladores, guantes, y una tijera de gran porte, tijera para cortar chapas.